bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las atacan plays hoy estamos en battlefield bad company 2 madre mía madre mía chicos madre mía no puedo parar de jugar a esto de verdad de verdad no puedo parar de jugar a esto que es que me dan un rifle y mato a 50.000 kilómetros de distancia es imposible para así que bueno vamos a tener que seguir jugando a esto ay 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 madre mía y esto es un canal de contenido diversos espero que mañana 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 podamos subir algo algo que le sea battle bad company pero seguramente que suba de nuevo porque soy muy adicto muy adicto a este juego en lo que tiene me gustan los juegos de disparar y los de rifle los de rifle francotirador más que tengo de hecho me parece que me tengo que comprar un juego llamado francotirador o lo tengo todavía me parece que lo tenía o sea que puedo jugarlo aquí que es de francotirador que está muy bien también o sea que podemos jugarlo me parece que lo tengo en disco físico vale chicos tengo por aquí varios discos tendría que mirar a ver cuál es básicamente el de francotirador pero bueno vamos vamos con el juego si os acordáis en capítulos anteriores detonamos una bomba conseguimos en la caja negra volvimos a otra base conseguimos otra caja negra me parece no porque seguimos otra caja negra me parece que sí sí porque fue el el capítulo anterior fue pilotando a lo pilotando no pilotando cogimos una caja negra y luego fuimos a la posición de estaba el enemigo que ahí ahí pilotamos un drone que atacaba a cualquiera que que estaba ahí y nos costó nos costó pilotar nos costó pilotar pero pero bien pero pero bueno vamos vamos a ver qué es lo que ocurre en capítulo así que vamos a arrancar la partida de hoy y bueno nos vemos pues ahora en cuanto arranque vale vale chicos creo que tenemos aquí un diálogo ahora nos va a hablar alguien seguramente aquí en el objetivo de gran valor así que bueno vamos a ver vamos a ver si se habla alguien o si no o si no vote vale no yo creo que sí que va a hablar alguien hay agua soy yo soy agua y no se ve agua también bien nos ocupamos de este ya casita no me he traído de la ligera chicos vamos a los cuantos estamos llegando al puente y 25 seguir rastreados ha recibido rastrearemos el mar no mantén cruzadas ametralladoras y algo se mueve dispárale hay un montón de escombros por la carretera pueden ser explosivos despacio no podemos arriesgarnos 2 un reembolcado un reembolcado de granadas y los acantilados de este maldito fuente vamos 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 voy todo lo de prisa que puedo y yo también quiero por todas partes los dueños de toda la espera aquí somos todos los enemigos y vanes están por todas partes a ver a ver ¡No nos salié un pepino ahí se DMD! ¡Estoy certo que a gente no se ayude frente al fuego de su opción!!! ¡Sos rayos de esta mierda! ¡Priremos un tanque! Priremos un tanque... de dónde? del tu lado... ¡No nos están atacando de para el endereador! Ah, que vienen por el río. Arranca, arranca, arranca. Bueno, 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 bueno. ¡Bitbull! ¡Aquí Daga 2-2! ¡Estamos en el túnel! ¡Nos estáis lanzando bombas inteligentes aquí! Recibido Daga 2-2, guiague la 6 fuera de la base y hacia vuestra posición en 10. ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Viva el 4 de junio! ¡Hurra! Ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza, eh. Cuidado. Vale, por ahí no viene. Ahí tampoco. ¡Bien! Aseguraos de que los sistemas balísticos son coser. Comprobad la munición y tened los ojos abiertos. ¿Corsepe? ¿Ese no era de los judíos? ¡Un BMD a la motel! ¡Friante ahora! ¡Bien! ¡Heb界! ¡Friante lo tenemos detrás, está jugado! ¡Nos tú! ¡Francate lo tenemos! ¡Na huEL copil! ¡FrianteGO! ¡Francate! ¡Francate lo tenemos detrás, lasراque! ¡Francate lo tenemos detrás,! ¡Está jugado! ¡V impacted! ¡Francate lo tenemos detrás! Estamos llegando al emplazamiento. Concentraos en el juego. ¿Qué presencia nos espera? Inteligencia no tenía nada sobre esta zona. Están preocupados con lo de la costa. No les importa esta pandilla de viejos, pero el apoyo aéreo está a la espera. Para mí, para mí, para mí. ¿Dónde se han metido todos? ¿No hay nadie? ¡Mierda! ¡Nos han descubierto! ¡Hay un maldito Zeus en la colina! ¡Cuidado! ¡El salir del vehículo! ¿Dónde está Zeus? ¡Colina abajo! Vale, vale. Quiero una luz. ¡Contacto visual! ¡Acabad con ellos! ¡Aquí se han metido! ¡Están preparados! ¡Preparados para atacar! ¡Transmista! ¡Coordenadas! Bravo 2, aquí guardia fluvial. El mando sur planea desplegar un gran ataque de artillería sobre la posición de Kirilenko. Quería negociar con ellos, pero no hay forma. Tienen otras posibilidades. Ah, pues creo que damos... Les he retrasado lo que he podido. Entrad y detened a Kirilenko. Guardia fluvial, aquí Bravo 2. Recibido. Yo lo habéis oído. ¡En marcha! Arremetimos contra la artillería y tuvimos un largo día de emboscadas. Solo espero un simple, por favor. Deja de quejarte, Switch. ¡Moltita sea! No he llegado hasta aquí para que me machaque mi artillería. ¡En marcha! ¡En marcha! No hay tiempo que perder. ¡En marcha! ¡Atentos! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Han empezado un poco antes de lo que pensábamos! ¡En marcha, joven! Bueno, venga. ¿Algo más? ¿Qué más? ¡Esto es un infierno! ¡Estamos perdidos! Estamos muertísimos. Arranca, arrancan y echan a correr. ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Vamos con detrás! ¡Arranca! ¡Mirad! ¡Tan que algunos enemigos! ¡Cargados! ¡Vamos, arranca la seta! ¡Arranca la seta! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Tiene que la he captarillado! ¡Hasta de cerca que soy buenísimo con el ritmo, chicos! ¡Es que no puedo ser tan bueno, eh! ¡No puedo ser tan bueno! ¡Vamos, chicos! ¡Que huimos muy rápido yo, eh! ¡Vale, estamos en salvo, chicos! ¡Vale, estamos en salvo, chicos! Así que, tienen orden de capturarme con vida. ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Dispárale si se mueve! ¡Siempre es lo mismo! ¿Perdón? Dices, disparale si se mueve, pero no lo harás. Debería reconocer la verdad de esta situación. La situación es que tenemos todas las armas. Sargento, es el manifiesto de carga, del sangre de toro. ¿Quién se lo ha enviado? Debemos irnos ahora mismo. Aguirre se lo ha enviado, ¿verdad? Es un adversario inteligente. Me ha atrapado con un movimiento sutil. ¡Sargento! Un adversario. Ha jugado bien para llegar hasta aquí. Como ustedes, lo reconozco. ¿Dónde demonios se ha ido a rasputir? ¡Olvídate de él! ¡Muévete! ¡Joder! ¡Eh, lávate la boca con jabón! ¡Estoy orgulloso de ti, Fred! ¡Eh! ¿Alguien me da un pitillo? ¡Estoy seco! ¡Vaya! ¡El hippie chiflado de los cojones! ¡Soy el motorista fantasma! ¡No te vay! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué capítulo! Bueno, 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 bueno. Vamos a dejar por aquí el episodio, ¿eh? Que creo que ha sido un capítulo. Ha sido un poco corto. Sí, ha sido un poco corto, la verdad. Pero vamos a dejarlo por aquí porque... Es otro capítulo. ¿Otro capítulo? Yo creo... De verdad, ¿eh? Creo que ha sido un buen capítulo. Lo único malo es que se nos escapa un poco el científico loco este. Este científico loco ruso. Que... Nuestro compañero ha intentado avertenos... ¡Ay, Dios! Que se viene una bomba atómica de esas suyas. Y bueno, pues... Al final ha habido una bomba de esas. De esas suyas. De las rusas. O sea... Había autorizado la autodestrucción de la base. De la base militar que tenía este. Este científico loco. Y bueno, se ha escapado y... Y bueno, supongo que en el próximo capítulo... Iremos a por él. Por eso pone de título sangre de autor. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Que creo que ha sido un capítulo. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y comenta.